Por acá tenemos la línea del Inca. Aquí está Pachacútec, Huayna Capac, Manco Inca, Zaydi Tupac, Beatriz Clara Coya. Tienen esta hija, Ana Lorenza de Loyola, Inca, casada con Juan Enriquez de Borja, nieto de San Francisco de Borja, y que por parte de padre tiene a dos papas. Tenemos a Rodrigo de Borja, Alejandro VI, y a Calixto III. Y por parte de madre, a Juana de Aragón y Guerra, tiene a la casa de Trastámara, y a los reyes de Castilla y de Aragón. Y acá tenemos a la casa de Trastámara, la casa de Borja, la casa de Loyola, la casa del Inca, dos papas, dos santos, los reyes de Castilla, los reyes de Aragón, y los incas, unidos en un solo agor genealógico.